El precio del alquiler está en máximos históricos en buena parte del país. Exactamente, Víctor Casas, tienes que contarnos dónde ha alcanzado ese máximo el precio del alquiler. José Luis, la búsqueda de un piso digno para alquilar se ha convertido prácticamente en misión imposible. El mercado está disparado. De hecho, en algunas ciudades los precios han crecido hasta un 25%. En Barcelona, por ejemplo, el alquiler medio es ya de 1.066 euros al mes. En el último año, según varios portales inmobiliarios, los precios han subido más del 25% en el último año. Es decir, el metro cuadrado supera los 19 euros en la ciudad condal. En la segunda posición de la lista de ciudades donde más aumenta el precio del alquiler, encontramos Alicante con una subida del 23,4% en el último año, seguida de Valencia con el 20,9%. Málaga sería otra de las ciudades donde los alquileres han subido más del 20%, concretamente un 20,7%. También notable es la subida en otras ciudades como Madrid, donde el precio medio del metro cuadrado en alquiler ha subido un 11,2%. Aunque, como ven, en la mayoría de zonas de España han visto cómo crecen los precios en tres capitales de provincia, como Palencia, Zamora y Córdoba, los precios alquilar. El precio de un piso es hoy más barato que hace exactamente un año. Nosotros, José Luis, hemos estado buceando por Internet y nos hemos encontrado con estas ofertas tan curiosas que van a ver. En Málaga, por el módico precio de 650 euros, podemos alquilar un piso con la cama, la cocina y el salón, integrados en el mismo espacio. ¿Y quién no ha soñado con darse una ducha a la vista de los vecinos y al salir saltar directamente a la cama? Pues en la calle Brisa de Madrid, por 857 euros al mes, esto es posible. Y, por último, este piso de Valencia, que en realidad es un trastero por solo 500 euros al mes. Como ves, José Luis, muchos casos y a cada cual más sangrante. Madre mía, 500 euros al mes por un trastero de apenas 30 metros cuadrados, por ejemplo, en uno de esos casos en Valencia.